Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no person craze. A ver si encuentra algún gusanito o algo. Va, va. En Zaragoza, José y Sara llevan al veterinario a un paciente poco habitual. Cuando se cansa, se echa largo o se pone de pie. Se para un ratillo y ya está. Así simplemente. Pero es lo mismo que el que tiene un gato en casa. No hace ninguna otra cosa. Pues timón es un animal que pertenece a la zona de África, Sudáfrica. Está criado en cantividad. Es un animal porque lo traemos a hacer un par de veces al año a la revisión. Va a cambiar próximamente de dueño. Entonces, pues para que se lo lleve ya con toda garantía. Así que el animal está bien y correctamente. Pues lo traemos al veterinario para que le haga su correspondiente revisión. Se tiene de mascota. Igual que en casa, igual que fuese un gato. Hace su necesidad de ser un rencón. Es muy cariñoso y muy juguetón. A la vez que un poco trasto. Se hizo famoso por la película de Rey León. Y como lógico, se llama timón. Y es un suricato. Así que timón. Tampoco lo ha pensado mucho. ¿Qué tal está timón? Come mucho. ¿Sí? Come mucho. Vamos a echarle un vistazo. Vamos poquito a poco. A ver este corazón cómo suena. Muy bien. Bueno. ¿Qué está comiendo ahora timón? Pues un poco de todo. Mayormente pienso de gato. Pienso de gato. ¿Le das insectos? Sí. Los principales problemas que tienen estos animales. Es que normalmente la alimentación no suele ser la adecuada. O exactamente igual que cuando viven en su hábitat natural. Entonces, además de tender a engordar, pues bueno, se producen aumentos en la sangre, tanto de colesterol, triglicéridos y demás. El pienso está muy bien, pero claro, no es lo que necesita. No está creado para vivir con el pienso de gato. Casi no ha empezado el sequeo y timón ya se ha enfadado. David va a tener que tranquilizarlo. A ver que lo voy a atar. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale.